Señor, señor, ¿qué pasa? Ha vuelto esa cosa. Y ahora más grande. Llamar a todos. No, pero que se va a hacer ahora grande. Cuidado. Donald Trump. No, no, se está haciendo más grande. No puedo soportar esto. Debo que tirarme. No se tire, señor. No se tire. No se tire, por favor. Se lo ruego. No se tire. No se tire. No se tire, señor. No se tire, por favor. Debe que vivir. Ya lo sabe. No puedo. Si quiero vivir, llame a los especialistas. Jefe, son demasiado... ¡Cállese y los llames, coño! Vale, vale. Han llamado para matar a esa bestia. A Homer, sí, el grande. Pues vamos a matarlo. ¡Helicópteros! ¡Coches! ¡Tanques! ¡A por todas! ¡Trump! ¡Quédate atrás! ¡Eso! Vale, yo me quedo aquí viendo las fiestas. Por si morí y si yo no. ¡Jomer! ¡Vamos a matarlo! ¡Jomer! 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 ¿Habrá más monstruos? ¡Pin!